En un cuarto de hotel compartimos la piel herida Y empezamos a ver que se fue la niñez un día En un cuarto de hotel con el mundo al revés, andando Lo volvimos a hacer una vez y otra vez, temblando En un cuarto de hotel el reloj te marcó la vida Nuestro sueño murió en un cuarto de hotel de día En un cuarto de hotel se quedó nuestra piel herida El amor es así, si se aleja de ti, te olvidas Una dulce canción, en un cuarto de hotel, una luz de neón, en un cuarto de hotel Un perfume en la piel, en un cuarto de hotel, y el amor que se anima El espejo mostró, en un cuarto de hotel, que también hay amor, en un cuarto de hotel Pero el timbre sonó, y el amor terminó, en un cuarto de hotel En un cuarto de hotel el reloj te marcó la vida Nuestro sueño murió en un cuarto de hotel, en un cuarto de hotel, de día El amor es así, si se aleja de ti, te olvidas Una dulce canción, en un cuarto de hotel, una luz de neón, en un cuarto de hotel Un perfume en la piel, en un cuarto de hotel, y el amor que se anima El espejo mostró, en un cuarto de hotel, que también hay amor, en un cuarto de hotel Pero el timbre sonó, y el amor terminó, en un cuarto de hotel Una dulce canción, en un cuarto de hotel, una luz de neón, en un cuarto de hotel Y el amor que se anima, en un cuarto de hotel, que también hay amor, en un cuarto de hotel Pero el timbre sonó, y el amor terminó, en un cuarto de hotel Y el amor que se anima, en un cuarto de hotel, una luz de neón, en un cuarto de hotel Un perfume en la piel, en un cuarto de hotel Gracias por ver el video